Saludos Don Franklin, saludos Doña Ruth, saludos al personal de Canal 14 Felicitaciones de verdad por esos 10 años de arduo trabajo, de esfuerzo, de perseverancia Felicitaciones de verdad porque 10 años sobre los hombros cuesta bastante, no es cualquiera que lo logra y como generaleño de verdad me siento muy orgulloso de haber pertenecido a esta compañía A mi experiencia trabajando en Canal 14, bueno, me abrió muchas puertas me ayudó mucho a realizarme como profesional y bueno, eternamente agradecido con Don Franklin, con Doña Ruth por haberme abierto las puertas, por haber confiado en mí y de verdad, con todo orgullo de generaleño, con todo orgullo de antiguo trabajador de verdad, felicitaciones por esos 10 años y a celebrar Hola, ¿qué tal? Les saluda Cintia Ávila, una vez más aquí en TV Sur Canal 14 pero esta vez por un ratito para desearle un aniversario lleno de éxitos a esta gran empresa a esta gran familia que por más de 6 años me dio la oportunidad de compartir anécdotas, vivencias, entrevistas, me enseñaron redacción, elocuencia, adicción mucho aprendizaje hubo y le agradezco a Don Franklin Granados porque me tomó en cuenta, fui una de las primeras que estuvo en esta empresa y le agradezco porque sin saber nada aprendí mucho gracias a TV Sur Canal 14, les deseo los éxitos más grandes y sobre todo las bendiciones de Dios más, más hermosas, bendiciones Sí, felicitar a Canal 14 en su décimo aniversario de parte de Farosa Boutique y Farosa Novias un aliado muy importante, en este caso personal por la gran difusión y cobertura que tiene con los eventos de la zona y donde podemos enterarnos de todo el acontecer cotidiano felicidades a Canal 14 Indudablemente lo que ha significado es una ayuda muy grande para nosotros dado que el canal siempre es muy accesible, muy abierto, muy solidario si usted toma en cuenta que las instituciones como nosotros no contamos con un presupuesto de publicidad, por ejemplo cada vez que ustedes nos ayudan a divulgar una actividad alguna charla, algún seminario que nosotros estamos preparando sin duda alguna nos dan una ayuda muy importante pero no solo eso también creería yo que el canal se ha convertido en una institución que ha permitido crear alianzas estratégicas lo que uno llama es decir, son aportes donde los dos vamos a ganar, ganar así miro yo el Canal 14 para lo que es el sector nuestro y por supuesto, indudablemente ha permitido también llegar a muchos sectores del cantón donde por una u otra razón la gente sintoniza porque tal vez necesita obtener una noticia al día una información de lo que es la municipalidad que mucha gente está al tanto de esas cosas y la interesa entonces eso es lo que ha hecho que el Canal 14 se convierta en nosotros una herramienta valiosa no solamente nos sirve para publicidad también nos ha servido para llegar hasta muchos sectores donde sabemos que de otra manera sería muy difícil llegar ahí Un saludo a los amigos de Canal 14 en la celebración de este décimo aniversario realmente nosotros aquí en Copa Alianza hemos logrado construir una alianza importante con este medio de comunicación es un medio de comunicación que realmente durante todo ese tiempo nos ha permitido no solamente poder publicitarnos nuestro producto, nuestra empresa sino que también nos ha permitido brindarle cobertura esa cobertura que requiere hoy la población nosotros en Copa Alianza realmente queremos felicitarlos decirles feliz cumpleaños Canal 14 y sobre todo desearles muchos éxitos a futuro y con la mejor intención de que este canal pueda seguir aportando y desarrollando a esta comunidad y a todo el pueblo generaleño Yo creo que la cercanía que hemos podido tener en el caso de Canal 14 y pues este medio local que puede difundir la información a todo el cantón yo creo que hemos en otros momentos cuando los medios de comunicación pues no estaban tan incorporados son tan penetrados en nuestra población pues era más difícil llegar con la información a los pueblos yo creo que ahora sumado a la televisión sumado a los diferentes medios más las redes sociales yo creo que la información fluye de manera mucho más rápida y yo creo que eso es el agradecimiento que podemos dar a Canal 14 por estos 10 años por este décimo aniversario que están cumpliendo y pues muchísimo por delante muchísimo por delante muchísima información que dará a conocer a nuestros generaleños, a la zona y pues de parte de la municipalidad de la alcaldía en especial pues el reconocimiento por ese gran esfuerzo de estos 10 años y pues que esperamos tenerlos por mucho tiempo más En el aniversario número 10 de Canal 14 noticiero Canal 14 debo manifestar mi respeto, mi felicitación es un medio que nos ha permitido llegarle a mucha gente en el cantón de Pérez y León y en la región Bronca creo que por lo menos a título personal me siento satisfecho la labor que hace el canal la disposición que han tenido con nosotros con la organización UPIA es una organización de muchos agricultores los cuales se identifican con este medio me parece que es el medio local más fuerte que tenemos entonces para nosotros es trascendental trasladar información a través de este medio y mis felicitaciones a Don Frankie y a todo el equipo que tiene trabajando con Esmero y que han tenido esa disposición reitero, en el sentido de colaborar en un cantón rural donde los agricultores ocupan información y por supuesto este medio llega a muchos rincones de Pérez y León y la región Bronca y reitero mis felicitaciones que cumplan muchos años más y que sigan aportando a un gremio que requiere siempre estar atento a lo que procede en el sector y a través de este lo logramos ¿Qué tal amigos? Les habla el padre William Rodríguez León desde las hermosas tierras caribeñas de Costa Rica y me alegro muchísimo y agradezco montones también el que me permitan hoy ser parte de esta celebración del décimo aniversario de TV Sur, Canal 14 Hace poco más de 10 años que yo escuchaba a Frankie Granados precisamente con este sueño de tener una televisora para la zona sur una televisora que diera entretenimiento una televisora que también brindara información veraz y objetiva a todos los habitantes de esta hermosa zona de Costa Rica como lo es la zona sur y hoy, 10 años después vemos ya consolidado este proyecto bajo la dirección de este querido amigo Franklin Granados con la ayuda también y la fortaleza que da por supuesto su esposa Doña Ruth y con toda la colaboración que brindan todos los empleados todos los colaboradores de esta prestigiosa televisora de la zona sur de Costa Rica pensar en estos 10 años es pensar en una empresa que verdaderamente ha brindado un aporte valiosísimo no solamente a la zona sur sino que ha brindado un aporte muy valioso a toda Costa Rica cuando nace un medio de comunicación cuando se consolida un medio de comunicación pues no solamente la libertad de expresión sino todos los aspectos también de la vida de una comunidad o de varias comunidades pues se ven sumamente enriquecidas hoy precisamente pues podemos darle inmensas gracias a Dios de que TV Sur Canal 14 haya recorrido ya estos 10 años y ponemos también en las manos de Dios todo lo que queda por delante hay mucho por hacer hay mucho que fortalecer sabemos que hay muchos proyectos en la mente y en el corazón de Don Franklin y de sus colaboradores y que esperamos a la hora de ponerlo en las manos de Dios pues que este proyecto siga adelante y siga aportando todo lo que aporta a esta hermosa zona sur de Costa Rica y a todo nuestro país también pues a todos aquellos que a través de la red mundial de internet se sintonizan con esta televisora quiero también aprovechar este momento para enviarles no solamente este mensaje de felicitación y también un mensaje de ánimo para que sigan adelante con este hermoso proyecto quiero aprovechar para enviarles a todos y cada uno de ustedes un saludo de navidad un saludo muy especial para los televidentes para el señor Franklin Granados para los colaboradores en este décimo aniversario de canal 14 como generaleño me siento muy orgulloso de tener una empresa que nos mantiene de manera oportuna informados y ya por 10 años hemos tenido una alianza con nuestra corporación cooperativa COPEAGRI la cual admiramos y la cual respetamos muchísimo porque a través de la misma hemos podido estar en permanente contacto con los televidentes llevando información de nuestra empresa cooperativa y a la vez pues informando al público en general sobre actividades proyectos servicios que como empresa cooperativa brindamos a la comunidad en general un saludo para don Franklin Granados y su equipo de trabajo en este décimo aniversario del canal 14 sin duda alguna un proyecto empresarial del cantón de Pérez de Ledón que ha tenido una relevancia importante para poder acercar a las comunidades del cantón información importante que este canal por estos 10 años ha podido acercar a las diferentes comunidades sin duda alguna estos 10 años ha sido una alianza muy importante entre Copia Alianza y el canal y que nos ha permitido acercar la información que a esta cooperativa le interesa a las diferentes comunidades un saludo a don Franklin y a su equipo de trabajo por estos 10 años de arduo trabajo para bien del cantón de Pérez de Ledón un feliz cumpleaños al canal 14 esos 10 10 aniversarios que está cumpliendo de parte de la comunidad de Quebrada Onda y el síndico Daniel Flores muchas felicidades en este día tan importante quiero mandarle un abrazo y mi admiración a don Franklin y a todo el equipo de canal 14 porque fue mi cuna un lugar donde me formaron donde me amaron donde me brindaron todo el apoyo posible y admiro muchísimo a don Franklin por todo el apoyo que no solo me dio a mí sino a todos los costarricenses toda la gente de la zona sur que con este canal los ha hecho creer en sus sueños crecer como personas y don Franklin de verdad profundamente muchísimas gracias gracias por todo el amor por todo el cariño por toda la entrega gracias por formar este canal tan increíble que toda la gente nos sentimos identificados porque usted es el inspirador de sueños de muchas personas y en ese el mío así que muchas felicidades y que se vengan muchos años más bueno yo quiero unirme a la felicidad al regocijo de la familia de Franklin Granados y de su persona por estar cumpliendo 10 años de haber fundado Canal 14 él y yo que hemos tenido una relación de hace muchos años sabemos lo que significa emprender un proyecto como él lo hizo hace 10 años con Canal 14 y que hoy en día es una realidad yo quiero felicitar a Franklin a su familia por este este triunfo sabemos que no es fácil pero la con la perseverancia la insistencia y los deseos de superación hoy Pérez de León puede decir y la zona sur puede decir que cuenta un medio de televisión que es orgullo de todos los que vivimos aquí en esta zona así es que amigo Franklin y familia muchas felicidades que cumplan muchos años más y hacer un llamado al comercio para que apoyen los medios locales son buenos medios y un ejemplo de ello es Canal 14 felicidades Franklin mi nombre es Luis Estuvar Pérez de parte del Municipal Pérez de León deseándole un décimo aniversario al Canal 14 y esperando que siga cumpliendo muchos años más aprovechar en esta Navidad y Año Nuevo la celebración y felicitar al Canal 14 por estos 10 años estar en el aire y estar compartiendo colaborando y llevando la noticia a todo el cantón de Pérez de León zona sur y el país en general muchas felicitaciones y a seguir adelante con muchas bendiciones de Dios 10 años 10 años de estar al servicio de toda la región Canal 14 ha sido para nosotros una bendición ha sido fortaleza para el desarrollo de esta gran región así es que deseáles éxitos a Don Franklin a todo su personal y deseáles una muy feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo y así es que yo siempre vivo agradecido con Canal 14 me acuerdo cuando nació este proyecto Don Franklin me habló por ahí en la cercanía de la Catedral de San Isidro y yo le dije a Don Franklin eche para adelante que Dios le va a ayudar y el pueblo le va a responder a usted y así ha sido y tenemos gracias a Dios se ha proyectado y hemos crecido bastante o han crecido ustedes y todos nosotros porque todos somos parte de esta gran televisora de la zona sur así es que felicidades y echar para adelante Muy buenas tardes un saludo muy especial a Canal 14 en la persona de Franklin el amigo nuestro que hemos tenido una relación muy bonita toda la vida cuando él estuvo en otra empresa deseándole el mejor de los éxitos en estos 10 años esperando que siga así y que siga con muchos éxitos como los que ha tenido y a él y a toda la empresa y a todo el personal felicidades y muchas gracias por todo para Canal 14 en sus 10 años un saludo muy afectuoso felicitación y sobre todo un agradecimiento por el esfuerzo el trabajo y el sacrificio con que día a día realizan tan profesionalmente este servicio no solo de las noticias sino de la alegría que llevan por medio de su programación que Dios les bendiga a todos gracias por lo que están haciendo y que cumplan muchos años más hola que tal quiero enviarles un saludo muy especial y en esta ocasión a TV Sur Canal 14 que están cumpliendo su mes de aniversario décimo aniversario 10 años se dicen fácil pero en 10 años pasan muchísimas cosas vicisitudes problemas obstáculos sin embargo hoy por hoy TV Sur Canal 14 es uno de los medios de comunicación más influyentes sino el más influyente de Pérez Celedón y de la zona sur del país así que para mí es un orgullo y un honor decir que en algún momento de su historia tuve parte en lo que ha sido ser la familia de TV Sur Canal 14 así que muchísimas gracias y muchas felicidades en este su aniversario yo recuerdo como si fuese ayer el día que llegué al canal llegué con mucho temor cargada únicamente de inexperiencia pero con muchísimas ilusiones y valga el momento para agradecerle a una persona muy importante que creo que fue determinante para mí durante mi paso por el Canal 14 y fue Don Franklin Granados Don Franklin yo quiero agradecerle su humanidad su calidez y su paciencia conmigo yo creo que hablo de parte de todos los que han pasado por el canal y los que están ahorita ahí al decirle gracias así que que más les puedo decir que muchas bendiciones les auguro años de éxitos esperamos celebrar muchísimos más aniversarios junto a ustedes muchas gracias lo que empieza bien termina aún mejor así que yo sé que este canal va para cosas grandes bendiciones para todos ustedes de paso allá en sus casitas gracias a ustedes también porque ustedes han sido parte de este éxito que ha sido TV Sur Canal 14 con su audiencia y con su fidelidad han logrado estar pues donde se posicionan el día de hoy gracias de verdad les deseo una feliz navidad un próspero año nuevo recuerden que aparte de los regalos y de los tamalitos lo que debe de ahondar en nuestros hogares es el amor de Cristo que el regalo más importante de la navidad o de cualquier época del año es tener a Jesús en nuestro corazón una vida con Cristo es una vida plena abrazos a ustedes y TV Sur Canal 14 les amo muchas felicidades feliz aniversario bueno para mí digamos en darles las gracias por el tiempo que he estado por un canal tan tan ya la verdad que muy muy importante en Pérez de León y sí saludarlo en los 10 años que tiene ya de existir en Pérez y que ojalá cumplan muchísimos más les agradezco un montón un saludo muy especial para Canal 14 aquí desde Pérez de León para Canal 14 con mucho gusto hemos estado viéndolo y es una televisora muy buena ha sido para de información de informarnos el pueblo que aquí en Pérez casi no ha habido quien informe y a Canal 14 ha sido para nosotros bien buena nos estamos avanzando felicidades por los cumpleaños si de ahí de parte de Sergio Miranda un saludo muy cariñoso para Canal 14 por su cumpleaños un saludo muy cariñoso para los de Canal 14 de parte de Rocío Castro Vargas aquí en Pérez de León quisiera desearle a don Franklin Granados y a toda su familia muchas felicidades en los 10 años de Canal 14 decirle que estoy muy feliz y satisfecha de formar parte de su excelente equipo de trabajo bueno realmente enviarle un saludo cordial a toda la familia a Granados Rodríguez por el décimo aniversario de Canal 14 esta ha sido una empresa que personalmente he aprendido bastante me han dado la oportunidad de conocer nuevos rumbos en mi vida y realmente felicitarlos por todo lo que han logrado y desearles que cumplan muchísimos años más bueno en estos 10 años de Canal 14 quiero agradecerle a don Franklin y a toda su familia por haber confiado en mi persona y en todos los colaboradores que trabajamos aquí día a día para dar lo mejor y tener las noticias los programas de deportes de interés regional de religiosos todos esos programas que les llevamos a ustedes allá a sus casas y por todo eso muchas gracias a don Franklin y a toda su familia en este mes de diciembre cumplimos 10 años 10 años de estar llevando información día a día a sus hogares información veraz social información que llena de positivismo a cada uno de ustedes quiero agradecerle a don Franklin a doña Ruth por permitirme ser parte de esta familia durante 9 años agradecerle a Dios también por la oportunidad de estar aquí don Franklin felicidades esto es un sueño que tuvo durante muchos años y ahora es realidad un sueño que cubre todo Pérez de León y la región sur del país felicidades que Dios les bendiga y siga adelante que Dios tiene muchas cosas para ustedes en su vida y en su futuro felicidades en el mes de diciembre nuestra empresa cumple 10 años de existencia queremos agradecerles a ustedes la audiencia por todo el apoyo recibido durante este tiempo a la vez felicitar a nuestros padres por el apoyo brindado y por este proyecto que ha sido un impulso para el cantón de Pérez de León desearles a ustedes una muy feliz navidad y un venturoso año 2017 quiero aprovechar este espacio en primera instancia para agradecer a Dios la oportunidad que nos ha dado a nosotros como familia de tener una empresa para el desarrollo de toda esta hermosa región brunca y después agradecer al pueblo que nos ha dado ese apoyo a las empresas a todas las comunidades que de una u otra forma han creído en nosotros han confiado en que un medio de comunicación regional pueda ser un baluarte para apoyarles en el desarrollo de las diferentes comunidades en sus proyectos en sus empresas y llevar día a día la noticia la información a los pueblos a las comunidades ese ha sido nuestra meta ese ha sido nuestro ideal ese ha sido el esfuerzo por el cual hemos estado luchando durante estos 10 años hemos crecido realmente de nuevo infinita gracias al Señor Él es misericordia Él es amor y sin Él nada podemos hacer Él nos ha permitido unirnos nos ha permitido sacar adelante esta empresa a todo el personal que en este momento está con nosotros muchísimas gracias a todos los muchachos y muchachas que a través de estos 10 años nos han acompañado también la identificación del personal la identificación de las empresas es el baluarte por el cual nosotros seguimos adelante y seguimos luchando que Dios les bendiga a ustedes que esta Navidad realmente que sus nazcan los corazones nazcan sus hogares y que este año les traiga muchísima paz mucha prosperidad y mucha bendición a todos que Dios les bendiga y que Dios les bendiga